La frecuencia terrestre se conoce como frecuencia de resonancia Schumann, y tiene un valor aproximado de 7,83 Hz. Esta frecuencia es el resultado de la resonancia electromagnética entre la superficie terrestre y la ionosfera, que actúa como una guía de ondas para las ondas electromagnéticas de baja frecuencia. El físico alemán Wimfried Otto Schumann descubrió esta resonancia en 1952, y desde entonces se ha utilizado como una referencia para estudios sobre el campo magnético terrestre, y sus efectos sobre la salud y el bienestar. Algunas teorías sugieren que la exposición a esta frecuencia puede tener efectos beneficiosos sobre el cuerpo humano y la mente. Por otra parte, algunos aparatos de radiónica disponen de generador de orgón. El orgón es una energía que existe en el universo, y tiene correlación a la energía vital llamada aquí, que discurre por los canales de acupuntura. La energía orgón fue dada a conocer por las teorías del científico Wilhelm Reich que consideraba a esta energía como potencialmente benéfica para el bienestar de los humanos y otros seres vivos. La energía orgón puede ser modulada con distintas frecuencias para incrementar sus posibilidades de aplicación. Entre estas frecuencias se encuentra la resonancia terrestre, o resonancia Schumann, que, repetimos, se sitúa en 7,83 Hz. Muchas personas, y algunos estudios relacionan esta frecuencia con una mayor posibilidad de conseguir un sueño apacible y generar estados de relajación profunda, que a su vez propician la recuperación orgánica. También se pueden emplear otras frecuencias para generar estados potenciados. Aunque se necesitan más investigaciones y los conocimientos actuales no son concluyentes, en terapias alternativas se usan diferentes opciones en la actualidad. Por ejemplo, la frecuencia de 3,9 Hz para meditación y recuperación mental. La frecuencia de 4,11 Hz para mejorar la capacidad de percepción extrasensorial. 5 Hz para disminuir la ansiedad e incrementar el enfoque en la solución de problemas. 6 Hz para la memoria. 8,6 Hz para facilitar las sesiones de hipnosis regresiva, y también para afianzar conocimientos en las llamadas sesiones de superaprendizaje. La frecuencia de 10 Hz para inducir el estado alfa donde el cerebro se encuentra relajado pero despierto, facilitando la inspiración artística, la elaboración de imágenes mentales positivas y el restablecimiento orgánico. Dispositivos de radiónica como el ARE X3 Pro, disponen de generador de orgón con las diferentes posiciones de modulación mencionadas en este vídeo, para que el usuario pueda experimentar tanto en terapia alternativa como en crecimiento personal. Todo esto multiplica la gama de posibilidades dentro de este fascinante sistema de progreso y desarrollo humano. Si desea aprender más sobre la radiónica y sus infinitas posibilidades, descargue ahora de forma totalmente gratuita nuestro ebook completo a través del enlace de la descripción.